¿Viste lo que te dijeron últimamente? No, no. ¿Algo lindo? No, no. Es que justamente hace unos días pues Cintia volvió a atacar a mi querida. Ha de necesitar. Y habló, les dijo, a ti aparte de sapo le dijo a Rami, cabeza de pescado con corte de gimano. Imagínate nada más. A ver, imagínate nada más el nivel. Pobre, de verdad, híjole, sí. Las drogas y el alcohol destruyen. Oye, Laura, ¿y también cómo tomas el que haya dicho que a ti, tu mamá y tus hermanas nunca te quisieron? Pues, ¿qué te puedo yo decir? No puedo decir nada. ¿Cómo tomo? Pues, parece que me conoce. Ella se atrevió a decirme, te conozco. No, no me conoce. Nunca hemos tenido una relación. Yo la conocí por mi queridísima Lilia Aragón, que en gloria esté. Mi queridísima Lilia, que la conozco. Bueno, la conocí en 1977 cuando hice la tragedia griega Ifigenia en Auli de Eurípides, haciendo yo la Ifigenia, una producción del Teatro Helénico, dirigida por el maestro Pepe Solé, con traducción de don Pablo de Ballester. Sí, les estoy hablando de cosas de altura, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Entonces, yo conocí ahí a Lilia Aragón, que hacía a la diosa Artemisa, que es a la diosa que Agaménon, que era el padre de Ifigenia, se la brinda y se la ofrece para que existan vientos tráceos y se pueda hacer la guerra de Troya. Entonces, como ustedes comprenderán y están escuchando el nivel que manejo, pues imagínate que me digan este sapo, perro, cara de lagartija, yo digo, pues ahora sí que quién sabe, ¿no? Porque cuando las personas emiten una opinión personal y alguien se ofende, pues quiere decir que esa opinión cayó en el lugar preciso. Así es que a mí esas opiniones, pues como no me ofenden, no me mueven ni el copete. Laura, mencionamos hace un momento algo muy importante de poner límites. ¿Qué tan difícil ha sido poner límites? Porque imagino que ha habido momentos en los que a lo mejor no es fácil, ¿no? Tratándose de alguna amistad, algo familiar. ¿Qué tan difícil es poner límites? Bueno, yo creo que hay que poner límites y es difícil en ocasiones poner límites o porque quieres a la persona o porque quieres quedar bien o porque no quieres terminar una relación. Pero primero tienes que preguntarte ¿qué es más importante? Lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy deseando, lo que yo estoy queriendo, lo que yo necesito o el pensamiento o la relación. Yo creo que si gana tu estima, tu autoestima, pues yo creo que es muy importante que pongas límites y digan lo que digan los demás. ¿Sí te contesté? Ah, qué bueno. Pero también, como dices, si a lo mejor puedes trabajo cuando lo quieres, pero de manera personal, por ejemplo, el separarte de tus hermanas que dijiste. Ay, no, 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 no. Ese tema, mi amor, está finiquitado. Yo dije en la entrevista que hice con Patti Chapoy y fui muy clara, yo tengo unas tijeras hermosas, maravillosas, que son las tijeras de oro. Que cuando algo me molesta, que cuando algo me sobra, que cuando algo no me gusta, que cuando algo no me incumbe, saco mis maravillosas tijeras de oro y corto. Y sigo volando. Y sigo en lo mío, y sigo en mi luz, y sigo mi viaje, sigo mi camino, y sigo muy contenta como estoy siempre. O sea, si aplicas esa frase de podar el árbol genealógico, porque a muchos, a veces nos cuesta trabajo tomar esas decisiones, pero es sano, Laura. Mira, lo que pasa es que vivimos en la cultura del sufrimiento. A ti se te muere alguien y yo lloro contigo, porque cómo se te... Para que digas que qué buena soy, para que digas que cómo te quiero, para que digas que qué brillante soy. No, mi amor, la sangre no significa amor, compañía, cariño, aprecio, respeto. A veces, tenemos sangre enemiga, y lo que tienes que hacer es sacar tu tijera de oro y cortar con eso para que no te haga daño, mi amor. Porque vinimos a esta vida a ser felices. La vida es corta, es efímera, dura muy poco, como para estar sufriendo, aguantando, porque naciste quién sabe qué, con quién, o dónde, maestro. ¿Cómo le has hecho, Laura? Porque veo que se resbala todo, o sea, no te afecta absolutamente nada. Se me resbala todo, me baño con mantequilla. Pásame de esa cremita, ¿no? No, no, pues, ¿sabes qué? Mira, he estudiado muchísimo. O sea, toda mi vida he estudiado, he leído, me he preparado, ¿para qué? Para conocerme a mí misma, para saber qué quiero, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy y cómo quiero estar. Entonces, yo lo único que quiero es sacar lo lindo de la vida, pasarla padre, estar con gente que me quiere, que me ama, que me cuida, que me conoce y que sabe quién soy y lo demás. O sea, no existe esta frase en el Quijote, pero dice, los perros ladran. No existe realmente la frase, pero es bien simbólica, ¿no? Vamos cabalgando. Si tú te detienes a querer entender al pinche perro que te ladra, pierdes tiempo y no llegas a tu viaje, no llegas a tu camino, te distraes en lo que un perro quiere. No, pues no, yo no. Lau, pero, ¿así se te ha caracterizado? Un perro o una perra. Más bien. Claro. Lau, creo que también lo que siempre te ha caracterizado y siempre lo has dicho es esta parte de las familias elegidas, ¿no? Tú has elegido con quién seguir con tu camino y con quién no. Claro, uno nace en un grupo familiar, bien, mal, negro, blanco, azul, o sea, pero si en ese lugar no te sientes cómodo, tienes el derecho de largarte, de irte, de abandonar, de dejar, lo que no tienes es el derecho de ponerte de tapete para seguir conservando a alguien. Eso sí no tienes derecho. entonces yo no tengo derecho a eso y además yo, acuérdense, les vuelvo a recordar que soy semióloga y entonces dentro de la semiología aprendo a saber, a conocerme a mí misma, a saber quién soy, a saber cuáles son mis herramientas, a saber a dónde voy, a saber qué quiero, pero también a saber qué no quiero, a saber a quién quiero y también a saber a quién no quiero a mi lado. que nadie me moleste.